Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión... ...en esta jornada de martes es 21 de marzo. Primera piedra de seis viviendas protegidas en Taraguilla promovidas por En Roque. Comienza el séptimo salón del estudiante que recibirá a más de 1.500 alumnos... ...llegados de toda la comarca. El alcalde exige a la Junta la reapertura al público del enclave arqueológico de Cartella. La sexta carrera popular Puente Mayorga a beneficio de Aprón se celebrará el 14 de mayo. Educación pone en marcha un taller de familia sobre absentismo escolar. Varias obras de Otega Brú en una exposición en Sevilla sobre la Semana Santa. Por primera vez el sin pecado de San Roque está en la aldea del Rocío. El homenaje de Verónica Rojas a Alejandro Sanz asombra en el día de la provincia. Más de un centenar de estudiantes de ingeniería de Algeciras se beneficiaron de la cátedra Fundación Cepsa. Medalla de Oro en el Torneo Mexicano de la Paz para Adrián Gavira y Pablo Herrera. Álvaro Baca de San Roque Rugby Club convocado por la selección de Andalucía Sub-14. La natación sanroqueña rebaja sus mejores marcas en la cuarta etapa del circuito provincial. Emotivo y merecido homenaje a José Lorente Elcai, presidente del Club Deportivo Olivillos 87. Ahí queda ese es el avance informativo en este 21 de marzo, martes. Son apuntes informativos que pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. Son apuntes informativos que pueden ampliar en nuestra app de móvil. Son apuntes informativos que pueden ampliar en internet, en nuestra app de móvil. Gracias por ver el video.